15. Difundir, defender y profundizar en todos los terrenos los logros de la revolución bolivariana a partir de la histórica ofensiva social desplegada desde el año 2003 que permitió la reducción de la pobreza, la miseria y el desempleo, el desarrollo de los sistemas de salud y educación, el aumento sustancial de la alimentación del pueblo, el despliegue de la cultura y el deporte, el desarrollo del sistema de seguridad social con la universalización del derecho a la salud, las pensiones, la recuperación del salario y el acceso del pueblo a los bienes y servicios, la protección e inclusión social de los más vulnerados por el capitalismo y la garantía plena del derecho a la vivienda, entre otros logros, constituyen hechos históricos que nos alejaron de la furia neoliberal y fueron posibles por la llegada de un gobierno con Hugo Chávez al frente, fundado en principios y valores bolivarianos y socialistas que, afincado en los nuevos intereses populares, asumió el control de la renta petrolera por primera vez en la historia de Venezuela y desalojó al imperialismo norteamericano y a sus agentes locales, la burguesía parasitaria apátrida del saqueo de los recursos que son del pueblo. Número 16. Transformar el partido en una poderosa herramienta de lucha para superar la pobreza. Generar desde el partido, en unión perfecta con el gobierno bolivariano, la estrategia de lucha que permita concentrar fuerza en tareas específicas a partir de las VCH sobre el sistema de misiones y grandes misiones socialistas, particularmente Barrio Nuevo, Tricolor, Vivienda Venezuela, Cultura Corazón Adentro, Barrio Adentro, Barrio Adentro Deportivo y Alimentación. Asumir las bases de misiones como tarea política de primer orden en lo organizativo para el tiempo que se radique la pobreza, se trascienda hacia el socialismo construyendo poder popular. Número 17. Acompañar y accionar éticamente y políticamente desde todas las instancias del partido, especialmente desde las VCH al compatriota presidente obrero Nicolás Maduro, los gobernadores, gobernadoras, jefes y jefas de gobierno, legisladores y legisladoras, alcaldes y alcaldesas patriotas en la lucha contra el burocratismo y la corrupción, combatiendo ambos males propios del capitalismo, sin tregua y con la máxima lealtad, fundada en los principios y valores bolivarianos y socialistas que aprendimos con la palabra y el ejemplo de nuestro comandante supremo, Hugo Chávez Frías, líder máximo fundador del Partido Socialista Unido de Venezuela. 18. Abordar como tarea inaplazable que requiere el mayor compromiso y la mayor voluntad por parte de todas las instancias de dirección del PCV el desarrollo del sistema de formación socialista para toda la militancia a partir de las VCH y para los trabajadores y trabajadoras que desempeñen o aspiren a ejercer cargos de dirección en el seno del partido o en la administración pública. Recomendar al compatriota presidente Nicolás Maduro, en su condición de presidente del PCV, la creación de una comisión que en el laxo de seis meses, desde el 31 de julio de 2014 y hasta el 31 de enero de 2015, presente una propuesta sobre los objetivos, líneas de acción, estructura, funcionamiento, alcance, componentes, contenidos y métodos del sistema de formación socialista que incluya como eje la investigación permanente en la perspectiva del chavismo, como fuerza transformadora y liberadora de los pueblos y como cuerpo político y doctrinario que se sustenta en las ideas del libertador Simón Bolívar, su maestro Simón Rodríguez, el general del pueblo soberano Ezequiel Zamora, el socialismo científico y nuestro americano, el legado político, ideológico y ético del comandante supremo Hugo Chávez Frías que se expresa en un movimiento de izquierda, cívico-militar, democrático-popular, humanista, feminista, patriótico, antiimperialista y esencialmente bolivariano, que tiene como vanguardia política el Partido Socialista Unido de Venezuela. Para cumplir su tarea, dicha comisión realizará amplias consultas, conocerá las pasadas y presentes experiencias y propuestas en materia pedagógica y de formación, se nutrirá de la sabiduría popular a partir de las organizaciones y movimientos sociales, de las experiencias comunales, de los trabajadores y las trabajadoras, de los comunicadores y comunicadoras populares, de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, de las experiencias del Frente Francisco de Miranda y muy, muy especialmente de las potencialidades, capacidades, expectativas y experiencias de las UVC. Esta comisión para la creación del sistema de formación socialista contará con el apoyo irrestricto y disciplinado de todas las estructuras de dirección del partido, que dentro de los próximos tres meses cooperarán en la preparación y ejecución de un taller para el diseño del sistema de formación socialista que incluya a los 985 delegados y delegadas del Tercer Congreso Socialista como pioneros y pioneras en la tarea de formación y autoformación de cuadro. 19. Garantizar el resguardo, compilación, organización y sistematización de toda la base documental, escrita y audiovisual, que en conjunto constituye el legado doctrinario del pensamiento y la acción del Comandante Supremo Hugo Chávez Frías, máximo líder y fundador del Partido Socialista Unido de Venezuela. A tal efecto, el Tercer Congreso Socialista instruye a la Dirección Política Nacional que asegure todo el apoyo humano y material necesario a fin que la Fundación Comandante Eterno Hugo Chávez Frías, dirigida por la militante socialista Rosa Virginia Chávez Colmenares y el Instituto de Altos Estudios Comandante Eterno Hugo Chávez Frías, que preside el compañero gobernador Adán Chávez Frías, puedan cumplir tan magna, necesaria y urgente tarea.